Hola gente de youtube que tal como estan? Yo soy Dango Imperante y les traigo un nuevo video para el canal y esta vez de escaping de prisión, bueno vamos a empezar No te pierdas la verdad? No me pierdas la verdad? No te pierdas la verdad? Si tu hijo de puta, me escaparé de aqui Si, si, de bien que lo he visto. Si no he visto, perdonada mi trabajo, yo no quiero perder mi trabajo Es una risa de niña, pedazo de culero, si tu hijo de puta se están riendo, pero no les va a durar mucho la risa Uy, me salió un pastel Vamos a ver que me trae Bueno, me trae un teléfono Una bazooka Creo que este es un taladro Parece una zanahoria más bien esta putada Este es un teletransportador Este es... No sé qué será Es como un tipo de... Después iba para escaparme de aquí Y bueno, vamos a probar primero De la manera más simple Con un bazookazo Para ver qué pasa y si rompe la reja Bueno, vamos a ver qué pasa Te vas a hacer mierda Qué mierda Me mataron Maldita sea, yo mismo me cagué en mí mismo Me acabo de cagar en mi cara Vamos a volver a darle Bueno pues, vamos a intentar y... Me voy a ir al taladro Vamos a ver qué putada con esta zanahoria Yo le doy forma de zanahoria Uy, qué pasó Qué pasó Caí, al parecer es como un baño Está un... No sé qué demonios es esto Es como un tipo de tubo para agarrarnos Este es un... No sé qué demonios sea esto tampoco La verdad no tengo idea Pero vamos a dar click en... Este tubo Y saber qué mierda es Uy Se fue por la alcantarilla Y caímos Uy Qué mierda Mierda Vamos a ver Uy, vamos a correr Vamos a ver Les escapamos Los escapamos Los de puta No me van a agarrar No me van a agarrar ¿Qué pasa? A ver qué pasa Sigue corriendo Sigue corriendo A ver qué Uy Me hice mierda Me hice mierda en la pared La verdad Soy una mierda Estoy malo Otra vez Me mataron Pero vamos a volver a reintentar Nos vamos a estar convencidos Corrimos Otra vez No puede ser que sea Tan malo jugando este juego Vamos a ver Uy Logramos pasar Uy, sí lo logramos Qué mierda Vamos a volver a reintentar Porque no me voy a dar Por vencido No puede ser No puede ser Otra vez Otra vez Vamos a reintentarlos Bueno pues Estamos logrando llegar a escapar así ya Bueno gente He descubrido que Que ya sé por dónde es el camino Que me he trabado ahí Porque he apretado la flechita contraria Pero ya Más Otra vez Bueno Otra vez Vamos a intentarlo Otra vez Vamos, vamos, vamos Bien hecho Lo estoy podiendo hacer Corre, corre, corre No entiendo que eso fue lo que paso Vamos, bueno Vamos a intentarlo también Entonces para arriba ahora Vamos, vamos, vamos Corre, corre Y para arriba hay un Que lindo Adiós No puedo creer Parece que Parece película Parece película de vaqueros Vamos a ver que pasa entonces aquí No entiendo que paso Se volvieron Se volvieron a regresar O sea que fue lo que paso Vamos a seguir Y Hermoso otra vez Pero no voy a hacer que me ocurre otro problema No entiendo que es lo que hay que hacer aquí Tengo que hacer clic Tengo que hacer clic Tengo que hacer clic al parecer Vamos a intentarlo Vamos, vamos, vamos Lo voy corriendo No puede ser que no pueda pasar de aquí Lo hicimos otra vez Hermoso Y decide Quédate viendo a ver si están los monos Uy, otro guardia Eso es lo que me temo Bueno Al parecer todos Se Me quieren atrapar Pero no creo que lo consigan Uy, otra vez No puede ser Tengo que, al parecer tengo que hacer clic muy rápidamente Sobre que tiene el arma Uy, no puede ser Bueno Vamos a dejar el intento ya hasta aquí Y Ya saben Si te gusto el video dale like Suscribete a mi canal Comenta Y Hasta luego Vamos a hacer la ultima El ultimo intento Bueno, hasta aquí quedamos mejor porque No creo poder Hasta luego